Las calles son más grandes Desde que tú te has ido Hay que reconocer que nada me hace bien Porque no puedo verte Mis días sin tus noches Sin horas ni minutos Solo un frío poñal que hieren Y atraviesan este corazón Por las buenas soy bueno Por las malas lo dudo Puedo perder el alma por tu desamor Pero no la razón Yo soy hombre de ley Y te amé, te lo juro Pero valga decirte que son mis palabras El último adiós El último adiós Aunque vengas a implorarme A reír y a suplicarme Aunque vengas y me llores Que te absuelva y te perdone Aunque a mí me causes penas He tirado tus cadenas Y te dedico a esta ranchera Por ser el último adiós Aunque vengas te rodillas Y me implores y me pidas Aunque vengas y me llores Que te absuelva y te perdone Que te absuelva y te perdone Aunque a mí me causes penas Con tus cadenas Y te dedico a esta ranchera Por ser el último adiós Puedo derrucho ¡Vamos a sal! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Gracias por ver el video.